Dos artefactos voladores no tripulados controlados a distancia adquirió el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP con el objetivo de dar respuesta rápida a estudios que contribuyen a sus labores. Los aparatos conocidos como drones serán utilizados para elaborar cartografías, análisis sociales y económicos, ordenamientos territoriales, estudios acerca de recursos naturales y vulnerabilidad de la tierra. Con esto nosotros esperamos llevar la dinámica del monitoreo de áreas protegidas a otro nivel. Por supuesto se necesita siempre un chequeo terrestre, pero los datos más importantes que nosotros vamos a poder tener para la toma de decisiones van a estar tomándose en cuenta a través de esta tecnología. El equipo será empleado inicialmente en regiones de Petén, Las Verapaces y el nororiente del país, informaron técnicos del Consejo. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.